Yo creo que ya la semilla ya estaba en toda la Argentina de querer cambiar. Nosotros fuimos un poquito un impulsor y tenemos, no sé si la suerte o la satisfacción o de estar adelantados en el calendario, pero lo que se dio en Marcos Juárez yo creo que en gran parte de la sociedad ya se venía gestando. Así que bueno, nosotros fuimos los que realmente nos tocó y viví en ese momento el año pasado, el primer triunfo de Cambiemos y bueno, estoy muy satisfecho de que ayer el pueblo, todo el pueblo argentino haya elegido a Mauricio presidente de la Nación. Pedro, bueno, está finalizando el primer año de gestión esta masiva votación en Marcos Juárez, en Córdoba, con respecto al espacio Cambiemos, renueva el espíritu, renueva la fuerza, renueva el compromiso, por ejemplo, con la gente de Marcos Juárez. Sí, más allá de que en Marcos Juárez por muy poquito superó la media provincial, acá los marcos juarenses votaron, yo creo que también es un reconocimiento de la población a la gestión y la esperanza de lo que puede llegar a venir para Marcos Juárez en estos próximos tres años de gobierno que nos tocan administrar. Así que en definitiva el esfuerzo va a ser doble, el compromiso doble y agradecido a toda la población completa, el 100% de la confianza transmitida ayer en las elecciones. Así que en definitiva va a redoblar los esfuerzos ahora. Pedro, ¿tuviste contacto con Ingeniero Macri tras la elección o con algún integrante del equipo de Cambiemos? No, 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 yo tampoco, ellos no me llamaron, yo tampoco intenté llamarlos porque sé que los teléfonos están al rojo vivo y prefiero en definitiva esperar unos cuantos días y después ponerme en comunicación con ellos. Incluso hasta María Eugenia, no, Gabriela Michetti no se sentía bien físicamente que generalmente yo me, con la que más tengo contacto con ella siempre me mensajé o me mando mensajitos y hace unos cuantos días que no me puedo comunicar. Pero en los próximos días empezarán las comunicaciones telefónicas y la semana que viene sí tengo previsto viajar a Buenos Aires. Pedro, ¿cuál es en tu opinión esta victoria, pero tan contundente a nivel de Marcos Juárez y la provincia de Córdoba, este enorme respaldo al espacio de Cambiemos? En definitiva yo pienso que la población de Córdoba es federalista, le gusta la república, es republicana y federal. y ante los agravios, los embates del gobierno nacional por querer torcer por la fuerza y por el sometimiento económico una provincia que no piensa así, yo creo que la fortaleció en ese sentido y no se arrodilló ante el capricho de hacer lo que no sentíamos. Entonces yo creo que esa fue la respuesta del gobierno de Córdoba, de toda la población, de no arrodillarse, de estar siempre en pie y decir nosotros somos federales, nosotros somos republicanos, nosotros nos gusta esta forma de gobernar y bueno, y esa fue la respuesta de la ciudadanía de toda la provincia hacia el gobierno nacional, dándole el aval a Mauricio Macri que es lo que viene el pregonado. Claro, es el mayor resultado que obtuvo un candidato en la provincia de Córdoba, los números de Macri son realmente espectaculares. Sí, y acá en Marcos Juárez también, yo creo que es histórico el 72 y pico por ciento que supera un poquito la media provincial. Entonces ese acompañamiento yo realmente lo veo con mucha satisfacción, con mucho agrado, incluso hasta con emoción, porque es una bala nuestra gestión y esperemos cumplirle a la gente todas las expectativas que tiene. Acá hay mucho voto del campo también metido adentro. Sí, pero el campo no es el 72 por ciento. No, no, no. El 72 por ciento es una masa, es prácticamente todo. El 72 por ciento, hay votos de Macri y de La Rosa, hay votos radicales, hay votos independientes y hasta hay votos peronistas en ese 72 por ciento. Yo creo que sí, yo creo que hay de todo. O sea, es el sentimiento de lo que te venía diciendo. No es seguir una figura, sino que es seguir una forma de gobierno, un sistema republicano que es el sentimiento, por más que vos seas radical, del pro, peronista, de todo, ese es el sentimiento. Y eso que la gente votó. Incluso hasta votó un poco la sensación de tener las instituciones libres y no tan contaminadas con la política. Por ejemplo, la educación, la justicia, la seguridad. Y en definitiva, bueno, ese es el sentimiento que el pueblo de Córdoba tiene y se expresó ayer en las urnas. Y para los marcojuarenses el alivio de terminar toda una etapa electoral, bueno, que arrancó el año pasado con tu candidatura y termina ahora con la elección de Macri. Sí, tuvimos, la verdad que los marcojuarenses tuvimos un año y medio de elecciones permanentes. Así que el año que viene vamos a estar tranquilos en ese sentido y después en el 2017 retomaremos las elecciones legislativas de vuelta. Pero bueno, con la gran satisfacción de que todo este trabajo que ha sido... Porque fue realmente, Ricardo, agotador. Agotador para la ciudadanía, agotador para los actores. De sentarnos y pensar, no más en campaña, sino el 100% en las acciones de gobierno que es lo que tenemos que hacer. Te hago la última consulta, Pedro. ¿Cuáles son los lineamientos básicos o algunos anuncios de lo que va a ser tu gestión desde el próximo año? Ya el 10 de diciembre culmina el primer año de gestión. Uno más allá de las promesas que hay que cumplir de campaña, que son las cuadras de pavimento, las viviendas que todavía creo que en febrero ya alargamos el plan de 500 viviendas, es empezar a generar un proceso productivo que sea sostenible en el tiempo y que le produzca a Marco Juárez los suficientes dividendos y riquezas para hacer cada día más grandes. Entonces, pensar en una zona en Marco Juárez que sea propicia tanto geográfica como legal para la instalación de empresas que puedan empezar a transformar la materia prima en harinas, en alimentos balanceados, en lo que sea, porque todavía yo no puedo pensar que más de las 400.000 toneladas de grano que pasan por las dos grandes cooperativas que tenemos en Marco Juárez no tengan un tratamiento, no tengan una industria para poder exportarla. En ese sentido, queremos tener el marco legal e impositivo para que empresas piensen en esta región en instalarse para empezar a procesar el grano. Marco Juárez está en la puerta de Córdoba, de la salida de Córdoba, y tenemos un puerto muy cerca. Entonces, en ese sentido, acompañarlo con una zona franca aduanera que tampoco es ninguna utopía y que ya le estamos hablando, y pensar en mejores comunicaciones, como terminar el cinturón de circunvalación que con el gobernador Schiaretti nos hemos comprometido a hacerlo. Y todo ese tipo de cosas que a Marco Juárez le van a hacer económicamente sostenibles en el tiempo, que a diferencia del gobierno anterior, a diferencia del gobierno anterior, lo único que ha hecho fue elegir algunas ciudades, hacerlas tocadas con la varita mágica solamente nada más que por el hecho de pertenecer al club de ellos. Sí, concretamente Villa María y Leones. Villa María y Leones. Yo creo que son obras, pero son obras que le han dado una cierta categoría, pero aportan el tiempo, porque sí le ha dado pavimento, alguna circunvalación, cosas, pero el simple hecho de generar industria y generar trabajo y generar ese movimiento que sea sostenible en el tiempo, lamentablemente no lo tienen. Y eso es la diferencia que tenemos que plantear nosotros con respecto al resto. No diferenciarnos por el simple hecho de pertenecer, sino en el mismo nivel de igualdad de todas, bueno, empezar a trabajar en ese sentido. Bueno, comparto plenamente, Pedro, en la otra línea, está escuchando el intendente electo de Belville, Carlos Briner, que también ahí, Cambiemos, ha tenido una gran performance. Bueno, y Briner ha ganado por más del 50% de los votos. La expectativa que hay en Belville en cuanto a la gestión del nuevo gobierno es impresionante porque tiene, creo que hasta los mismos desafíos que tiene Marcos Juárez. ¿Lo podés saludar? Pedro de la Rosa, en la otra línea está Carlos Briner. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día, intendente Pedro de la Rosa. ¿Cómo te va? Muy bien aquí. Buen día, Ricardo. Audiencia, gracias por la llamada. Bueno, realmente hablaba Briner de los mismos desafíos que está teniendo Marcos Juárez con respecto a esta etapa de gestión. Pero primero, ¿cómo se vivió la jornada electoral de ayer? Es realmente muy emocionante. Por supuesto, tuvo un límite porque la tormenta nos cortó los festejos en la calle y por precaución, dado el próximo pasado episodio de Pedrea en el día de Belville para tomar precauciones con los más de 500 personas que había en la calle, cortamos el acto. Fue un festejo moderado, pero bueno, realmente con mucha emoción, Ricardo. Superamos el 71, casi 72% de los votos. En Belville es una cosa inédita. Intendente, bueno, lo estaba escuchando recién a Ligiero Pedro de la Rosa. ¿Hay puntos comunes de gestión, de desafíos, Belville-Marcos Juárez? Sin lugar a dudas, con el Ingeniero de la Rosa tenemos pendiente próximamente un encuentro que ya lo hemos conversado. Y sí, totalmente, Marco Juárez ya lleva un año de gestión, nosotros todavía no hemos arrancado, será el 9 de diciembre próximo, Dios mediante. Y sí, yo lo que he escuchado a la última parte de la conversación con el Intendente, coincido plenamente a la producción hay que ratificarla, hay que incentivarla y hay que tener cómo sacarla, lo que él ha hablado de la circunvalación. Las circunvalaciones son vitales en las ciudades y, bueno, Belville no escapa a esa situación. Belville está mucho más atrasado que Marco Juárez en esa materia. Y esto va a ser clave, coincido, en la gestión con el gobernador Schiaretti para concretar eso, porque aquí es vital en el tráfico del tránsito pesado desde el sur hacia el norte y hacia la ruta nueve, ¿no? Bien, y Jairo de la Rosa lo estoy despidiendo, lo estoy saludando y gracias por su tiempo. No, por favor, un saludo, Ricardo, un saludo grande, Carlos, ya nos vamos a juntar para poder hacer alguna política en común. La región, yo creo que así lo solicita, Córdoba está en la retina de Mauricio Macri porque fue lo que le dio la diferencia para que pudiera ganar, yo creo que no se van a olvidar y, bueno, yo creo que en ese sentido vamos a trabajar para poder sacarle políticamente el mejor jugo a esa situación. Así que yo creo que se vienen momentos muy lindos para esta región.